DJ Joe, DJ Red, dos pa'ca atrás Mácalo de la comando con mi coro cuidado Echate con tu fantameo por un lado Conozco cada movimiento que has dado Guillao, guillao A que se debe tu corte fronteado Si te adelanta un corte apendejado Cuida tu vida que bien te ha tratado Evita de amanecer explotao Que yo ando en busca de pariseo No quiero un brote ni un fantameo A mi me huele que hay tiroteo Esa es la paga de tu reguleo Que yo ando en busca de pariseo No quiero un brote ni un fantameo A mi me huele que hay tiroteo Esa es la paga de tu reguleo El que activa los gano al mare No quiero un fantameo de mis rivales Van a sentir el calentón de los metales Si se ha tirado no se repare Sobre el juego Si me buleas como lío En la candela no titubeo Tu ando en busca de reguleo Yo ando en busca de legileo Que yo ando en busca de pariseo No quiero un brote ni un fantameo A mi me huele que hay tiroteo Esa es la paga de tu reguleo Esa es la paga de tu reguleo Que yo ando en busca de pariseo No quiero un brote ni un fantameo A mi me huele que hay tiroteo Esa es la paga de tu reguleo Oye como saca pa' afuera el pool Que esta noche va a haber un tour Esto es de Carolina Callejo Pero más buscados que el encarfei Y si se pone potón Le damos con el M16 Y tranquile Pero fuimos lejos Más a ver tiempo por viejo No seas pendejo No sigas reguleando Me voy al galo Si activo la reserva Te sale caro Te hago un play A los Kobe Bryant Donde yo vivo Los tiros no se ensayan Los fulers de mis socios No se callan Y si quieren regulear Declaro pues vayan Que yo ando en busca de pariseo No quiero un brote ni un fantameo A mi me huele que hay tiroteo Esa es la paga de tu reguleo Que yo ando en busca de pariseo No quiero un brote ni un fantameo A mi me huele que hay tiroteo Esa es la paga de tu reguleo Yo ya, bebé, guay Combinación mortal Mata 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 Gracias.